...habían hecho, y el otro, la rehabilitación del puente Carlos Villarreal, ¿se va a tirar o se va a reforzar? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y en el caso de este puente, con esta rehabilitación que se le haga, ¿ya van a poder pasar por abajo los trailers? ¿Se les va a dar más altura o se les va a escarbar para que puedan pasar? ¿Cómo va a estar?